hola en el vídeo de hoy les traigo este look que la verdad me gustó bastante está muy sencillo muy fresco sin embargo creo que los labios potentes les da otro twist entonces aquí les enseño cómo lo realicé y ya tenía mi base y mis correctores puestos lo que vamos a empezar va a ser aplicar pequitas falsas con estos tres delineadores de queja el javibe el tema aquí es hacerlo como sin cuidado de diferentes colores diferentes tamaños porque así son las pecas realmente no tienen un patrón específico estoy poniendo los tres tonos como muy dispersos ahorita no se me asusten si va a parecer como que traigo de que un millón de espinillas en la cara o algo por el estilo pero por eso las estamos aplicando primero para difuminarlas después con el bronzer y todo lo demás no entonces con este concert kit de in studio vamos a tomar este tono de aquí que se llama amber bronzer y con ese vamos a hacer nuestros puntos de sombra no voy a hacer con sur solo voy a broncear el rostro con el remanente o ya cuando no tenga ningún color la brochita vamos a ir pasándola por todo el rostro para ayudar a difuminar esas pequitas por eso las aplicamos primero ok ahora con honey bronzer vamos a hacer una pequeña como transición para dar un poquito de color en los párpados que realmente va a ser algo como bien sencillo en los ojos nada más para que no se vea tan desnudo después con este rubor de bisou que es el tono coral vamos a aplicar pues el rubor y este tiene como un pequeño como shimmer o algo así como luminosito está muy cute el color igual que con el bronzer una vez que hayamos quitado todo el producto vamos a dar una pasadita con la brocha por todo el rostro para difuminar los las pequitas con este otro rubor que es el tono ciruela vamos a tomar solo un poquitito y dar una pasadita en los párpados para hacerlo como un poquito más rosa que no esté tan cafecito ahora de iluminador vamos a tomar este iluminador también de bisou que es el número 2 pero creo que es el único iluminador que existe entonces lo aplicamos en las zonas donde queremos iluminador y nuevamente una vez que ya no tengamos producto pasamos la brochita por todo el rostro eso es para que se vea obviamente muchísimo más natural las pequitas y a las personas que no les gusta cómo se me ve el iluminador en mi arco de cupido no me importa a mí sí me gusta aplicamos un poquito iluminador también en el lagrimal para dar ese efecto de ojos más abiertos y fuera de cámara voy a aplicar pestañas aquí me equivoqué de cajita era la 296 pero aplique las 002 de femme couture después estoy delineando un poquito mis labios con un delineador de queja el javive que también es el que usé en mis pequitas es el tono carne y después estoy rellenando con queja el javive híbrido en el tono tócame sólo la parte mate y este es nuestro look de hoy realmente les digo es algo muy sencillo muy como natural en los ojos en el rostro también pequitas brillito como muy de verano la cosa pero con un labial fuertecito le da un toque totalmente diferente a mí me encantó hace mucho que no me maquillaba los labios tan fuertes me acordé que me gusta mucho entonces por esto lo hice en fin espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web Liz Guajardo en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye gracias